Dicen que soy despreciado, pero no le aunque. Me voy a llorar al destierro de los olvidados, donde se pierden los seres más despreciados. Tú no supiste quererme, por eso voy a perderme. Adiós del mundo, ilusiones, adiós crueles corazones, nací despreciado, Dios sabe por qué. Despreciado me voy, despreciado hábilmente por ti. Cuando quieras volver, no hallarás un recuerdo de mí. Dios sabe, manda tu castigo. No para mi venganza, para que ruedes perdida sin esperanza. Después te mande la muerte, para que vengas a verme. Y pagues bien tu pecado, y borrando tu pasado, nos junte pa' siempre, pa' siempre, mujer. Despreciado me voy, despreciado hábilmente por ti. Cuando quieras volver, no hallarás un recuerdo de mí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.